La mamá tiene un liderazgo en una área donde los papás incluso a veces somos incapaces Los papás tenemos un liderazgo en otras áreas Observen el equipo, un equipo proactivo Yo me espero a la gente, soy un líder Listo, gracias ¡Felicidades! Todo el mundo se acercaba a felicitarme No estaría desmotivo pero todo el mundo se acercaba Es un poco más sencillo escuchar más a los demás ¿Cuál es su compromiso? I gotta know, do you feel it?